¿Qué pasa si Verónica Castro podría trabajar en TV Azteca e incluso ser conductora de La Voz? México, la famosa al parecer dijo, no a la televisora de la Jusco y anuncia su regreso a la pantalla chica, en Televisa. Esto cobraría maricondo por organizar tu casa en el programa Todo para la Mujer, corroboró su participación en Pequeños Gigantes, uno de los shows que más ha ayudado a Televisa a atraerlas. Miradas. Estoy muy contenta con esta propuesta, porque los niños son especiales, y te hacen reír, nos van a sorprender. Sobre todo, porque las criaturas traen algo especial todos ellos. Prefirió, los niños que La Voz dijo que trabajar para los niños no es trabajar y que ella va a ir a disfrutar, y que su nieta Rafaela estáe bien grandota. Habló del coqueteo de TV Azteca, muy gentiles, muy amorosos de su parte, pero me fui con los niños. Tengo ganas de reírme un rato, de hacerlo reír. Dijo que sí le propusieron la voz, pero, los niños son los niños, y que está muy agradecida con Azteca y quedaron en ver si se hacen cosas después, pero al parecer, no fue fácil convencerla, pues Rubén Galindo, productor del programa, dijo para hoy que sostuvieron varias pláticas para lograr que Castro regresara a Televisa, pero que van a realizar muchos proyectos juntos.